Crimen, intriga y un relato que engancha desde las primeras páginas. Vuelve la gran dama del thriller en España, Reyes Calderón, con el juego de los crímenes perfectos, una novela inquietante y llena de enigmas. Esta novela parte de un ataúd no reclamado en el Palacio de Hielo, que no puede cerrarse y devolverse afortunadamente al uso que se da habitualmente porque nadie lo ha reclamado y cuando nadie reclama un cadáver tiene que acudir el juez de instrucción a saber qué es lo que pasa. Un policía curtido en mil batallas, el inspector Salado y su meticuloso ayudante, el agente Jasso, acompañan al juez Calvo al levantamiento del cadáver y descubren que las cosas no son lo que parecen. Supuestamente es el cadáver de una mujer anciana que ha fallecido a consecuencia de la pandemia, pero cuando abren el ataúd no es lo que se encuentran. A partir de la investigación de quién está allí, un caballero con un Rolex de oro y vestido con un traje hecho a medida. Para la historia, la autora ha hecho una minuciosa labor de documentación. La verdad es que en todas mis novelas hay bastante investigación porque yo necesito palpar la realidad antes de escribirla, porque me gusta meterme en el ambiente. Yo me he divertido muchísimo escuchando a médicos, a enfermeras, a celadores, la cantidad de cosas que ocurren en un hospital. A medida que avanza la trama, el lector es testigo de un macabro juego de difícil solución. Los escenarios de la novela, el Madrid de la pandemia, también tienen un papel destacado. Él tiene un punto central, el templo de Debo, donde he pasado tantas horas leyendo, sentada, mirando cómo caía y cómo salía el sol. La ventaja de ser un turista que vive en Madrid es que puedo ir muchas veces a los mismos sitios, que puedo pasarme muchas horas en un escenario que un turista no puede. Y todo eso me ha servido para conocer un Madrid que quizá los que vivan tan deprisa en esta ciudad no se hayan podido parar a disfrutarlo. Investigación policíaca y la mejor intriga psicológica harán que el lector no pueda parar de leer hasta resolver todos los enigmas.